Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a calcular un límite de sucesiones. El límite es límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 9 menos la raíz de n más 4. Antes de empezar a calcular el límite me gustaría que tuviéramos la sensación de que el 9 en realidad no hace mucha diferencia cuando n es muy grande, por tanto raíz de n más 9 va a ser del mismo orden de raíz de n más 4. Por lo tanto yo podría pensar que este límite sí va a existir y voy a enfocar mis energías y mi pensamiento matemático en cómo probar que este límite existe. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 9 menos la raíz de n más 4 y vamos a amplificar, vamos a imaginarnos que hay un 1 ahí, vamos a amplificar por el conjugado, ¿cierto? La raíz de n más 9 más la raíz de n más 4 dividido por lo mismo, raíz de n más 9 más raíz de n más 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ustedes hacen la multiplicación, denominador con denominador y numerador con numerador, vamos a obtener el límite cuando n tiende a infinito de n más 9 menos n más 4, ¿cierto? Una soma por su diferencia, así que cada componente se hace al cuadrado, la raíz de n más 9 al cuadrado es n más 9, lo mismo con la raíz de n más 4 al cuadrado es n más 4, entonces me queda n más 9 menos n más 4 en el numerador y raíz de n más 9 más raíz de n más 4 en el denominador. Y si realizamos ese numerador que está ahí, se cancelan las n, ¿cierto? Ponemos términos semejantes, se cancelan las n y nos queda 5 dividido por la raíz de n más 9 más la raíz de n más 4. ¿Y qué pasa? Que este denominador tiende a infinito cuando n tiende a infinito y por lo tanto este límite es 0, ¿sí? ¿De acuerdo? En estricto rigor, en estricto rigor, lo que deberíamos hacer es observar la potencia mayor que es raíz de n, ¿cierto? Y multiplicar o amplificar por 1 partido por raíz de n y obtenemos límite cuando n tiende a infinito de 5 partido por raíz de n partido por raíz de 1 más 9 partido por n más raíz de 1 más 4 partido por n. ¿Sí? Y eso ocupamos el teorema que dice que el límite de la división existe y es igual a la división de los límites si y solamente si el de arriba, perdón, ambos existen y el de abajo es distinto a 0. Y este límite de aquí, esto va a tender a 2, ¿cierto? Porque 9 partido por n tiende a 0, 4 partido por n tiende a 0, raíz de 1 más raíz de 1 es 2. Y el límite del numerador es 0 y por lo tanto este límite es 0. ¿Sí? Eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo diferencial. ¡Hasta entonces!